Bueno, ¿cómo está la planta de Buena Esperanza de cara al verano que se viene? Estamos con muy buena expectativa. Nosotros lo que hemos tratado de hacer, todo lo que es la parte de invierno, cuando hay menos consumo, hasta el día de hoy hay un poco menos consumo de lo que se nos viene en lo que es diciembre, enero. Nos estamos preparando, aprovechamos para prepararnos. De distintas maneras, realizamos muchas tareas. Sí, había toda una serie de tareas que ya tenían pautadas y que estaban algunas avanzadas. Exactamente, por ejemplo, el cambio de seditubos en los pre-sigmentadores, que eso nos va a facilitar a nosotros a tratar de mayor cantidad de turbidez con menos cantidad de producto. También así hemos deslimpiado la planta completa, los decantadores, los filtros, los pre-sigmentadores en estos momentos están haciendo las últimas limpiezas de los últimos pre-sigmentadores para que en verano nosotros, digamos que nos encuentre de la mejor manera. Claro, puedan trabajar aliviados o sin necesidad de hacer tareas de urgencia en el último momento. Todas esas tareas se han realizado hasta ahora. Hasta hoy tenemos realizado esas tareas para prepararnos para lo que es el verano fuerte. ¿El nivel del río? El nivel del río tenemos muy buen caudal. El año pasado tuvimos el problema ese del nivel de la bajante del río, o sea, lo ayudamos con un talud. Sí, sí, me acuerdo, sí, sí, lo publicamos. En este momento se ha nevado un montón en la corredita, todo el año ha estado, hasta hace unas dos semanas atrás, una semana atrás estuvo nevando. Que también esto es razón de que hoy haya tanta agua, ¿no es cierto? Exactamente. Tenemos muy buen caudal en el río. Bien, ¿y qué previsión tienen para el año? ¿Han hecho alguna consulta ahí o, sí, ahí que es la autoridad de Cuenca? Exactamente, que todo el verano no sería tan la bajante del río como ha sido el año pasado. Estaríamos bien, estaríamos en condiciones de... En el río, digamos, por parte del río no habría problema en caudal. Bien. En turbidez tampoco, pero en turbidez la planta trabaja muy bien. Trabaja bien, bien. Atendiendo a que ustedes hicieran una tarea previa, que el río trae agua y que no hay, digamos, una perspectiva de gran bajante, ¿cuántas horas de agua van a alimentar a las ciudades? Eh, nosotros, ¿cuántas horas de agua van a alimentar a las dos localidades por bloque? Sí, por día. Y por bloque. Bien. Nosotros estaríamos en condiciones de... En condiciones normales estaríamos más o menos cerca de 3.000 metros cúbicos con barriales. Bien. Estaríamos en 2.200, más o menos 2.300 de lo que es Buena Esperanza. Buena Esperanza y el resto... Y el resto de barriales que estaríamos cerca de 700 metros cúbicos por hora. Bien, normalmente, históricamente, era 2.400 metros cúbicos día... No, 2.400 es hora. Hora, digo, perdón. 2.400 metros cúbicos hora lo que erogaba la planta, digamos. Y con esto teníamos muchas veces cortes, digamos. Cortes al mediodía o a la noche para poder recuperar la cisterna. Recuperar la cisterna. Exacto. ¿Esos cortes de mediodía y noche este año se van a repetir? No, lo que sí podría llegar a ocurrir por parte nuestra es una bajante de presión, digamos. Bien, menos caudal. Es menos caudal porque para... La idea nuestra es en horarios picos de consumo, que sería la mañana o a media tarde, noche, es enviar con la mayor cantidad de presión o con la mayor cantidad de equipos que nos permitan acá, ¿no? Bien. Que son tres bombas, ¿no? Que son tres equipos. Trabajando a full son tres bombas. Trabajando a full son tres equipos manteniendo la copa. Bien. La copa es la que nos mantiene a nosotros la presión. La presión, claro. Sí, manteniendo la copa con muy buena presión. Bien. Sería en ese horario...